Un mensaje profundo y muy actual que nos trae esta liturgia de este día y principalmente esta página del Evangelio que terminamos de escuchar. Jesús nos propone un mensaje a todos aquellos que vivimos en una sociedad que pone como aspiración máxima solucionar los problemas económicos y que todos nosotros, guiados también por ese instinto que tenemos de conservación, de apropiarnos de muchas cosas, entonces nos encontramos también sumergidos en ese consumismo que vemos que parece que no nos hacíamos con nada, que vamos siempre aspirando a más cosas, que basta que anuncien cualquier cosita en la televisión o en la radio, cualquier anuncio, pero enseguida estamos dispuestos a ir detrás de ello para conseguirlo, lo que quiere decir que estamos muy atraídos y muy preocupados por todas estas cosas materiales y por lo tanto Jesús nos da una lección con respecto a esto y de una manera tajante como hemos escuchado, nos decía, nadie puede servir a dos señores, nadie puede servir a Dios y al dinero, es una disyuntiva que nos plantea, del mismo modo que planteó aquellos discípulos que escuchaban en aquel momento y que vemos que tiene actualidad porque esa misma frase es la que nos dirige a todos nosotros en el día de hoy porque sabe que es incompatible el servir a Dios y el servir a las riquezas, el dinero. Dios nos exige una total dedicación, una total entrega a Él, un entregarle el corazón y todos nuestros deseos, por el contrario, el dinero, la riqueza, nos exigen también, como un ídolo al cual debemos adorar, nos exigen que estemos sometidos a Él, que estemos en cierto modo esclavizados, que corramos detrás de este ídolo para adorarle de la manera que sea. Ahora bien, vemos que no es lo mismo tener riquezas que estar esclavizado por las riquezas. El dinero y las riquezas, tanto en tiempos de Jesús como en el tiempo actual, no son absolutamente necesarias, pero lo que rechazaba Jesús y les aconsejaba y les orientaba a aquellos contemporáneos suyos, pues es que no debíamos tener el corazón sometido y esclavizado a esas riquezas. No debemos vivir angustiados y agobiados por las riquezas. Se lo decía a ellos y nos lo dice también a nosotros. Y por eso hemos escuchado que en esta página del Evangelio, hasta cinco veces nos dice, nos dice, no estéis agobiados por vuestra vida pensando qué vais a comer o qué vais a vestir o qué vais a beber. Más bien, indica que en lugar de ese agobio debemos pensar en Dios, tener esa confianza en Dios y en su justicia y Dios nos dará todo aquello que necesitamos. Una característica de la sociedad y la vida en que vivimos, pues es el agobio, la preocupación principalmente por el dinero, puede ser también por la fama o otras muchas cosas, pero vivimos angustiados y agobiados, preocupados de una manera excesiva y por eso vivimos, estamos sometidos, pues a esa enfermedad que en el día de hoy tanto abunda entre las personas y que los psiquiatras tienen buenos clientes en ella, que es esa angustia, esa ansiedad, ese encontrarnos vacíos, ese pues no encontrar ilusión en ninguna de las cosas y por lo tanto que nos crea esa situación de estrés por esa excesiva preocupación que tenemos por todas estas cosas y por eso, pues tenemos que decir que las riquezas no son malas, sino lo que es malo es tener esclavizado nuestro corazón a todas estas riquezas y por eso nos invita a que tengamos esa confianza en Dios y nos pone como ejemplo, Jesús ponía como ejemplo, dice, los pájaros no se preocupan de lo que van a comer mañana, no están preocupados por ello, no están agobiados y sin embargo vemos que diariamente tiene su sustento, Dios les da aquello que le necesita y por lo mismo, si Dios se preocupa de los pajarillos para darles aquello que necesita, con mayor motivo, se ha de preocupar de todos nosotros, que ciertamente tenemos muchas necesidades, pero que Dios se preocupará de nosotros. En la primera lectura del profeta Isaías veíamos que el pueblo de Israel se quejaba de que Dios le había abandonado y le había olvidado. Entonces, a través del profeta Isaías, les dice, ¿puede una madre olvidar al niño que abamanta y no tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues esto vemos que en algunos casos se da que esas madres se olvidan de sus hijos, por el contrario, les está diciendo que Dios no se olvidará, aunque una madre se pueda olvidar de sus hijos, Dios nunca se olvidará y esto nos invita a nosotros pues a tener una confianza en Dios, que si se preocupa de los animales, de los pajarillos, se preocupa también de embellecer la hierba en el campo, con el mayor motivo, se ha de preocupar de que nosotros tengamos aquello necesario. Por eso, a través de la palabra de Dios, nos invita a que hagamos una reflexión acerca de eso que nos angustia, que nos preocupa, que pueden ser el dinero, las riquezas. Una cosa es tenerlo y otra cosa es tener esclavizado nuestro corazón, estar agobiados, como dice Jesús, por todas estas cosas. Y por eso debemos intentar tener esa libertad con la que viven los pájaros, que no están sometidos a nada, no están preocupados por nada y sin embargo, Dios se cuida de ellos. Por lo mismo, nosotros también, si tenemos esa confianza en Dios, nos dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia y lo demás lo tendréis por añadidura. Esto es a lo que nos invita Jesús a través de la liturgia en el día de hoy, a que busquemos siempre ser fieles a Dios, cumplir la voluntad de Dios, porque todo lo demás nos vendrá por añadidura. Tenemos que tener y mantener esa confianza de que Dios nos cuidará porque somos sus hijos predilectos. Que así sea. Gracias. 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 Gracias.